Bueno compañeros, vamos a la cuarta zona de Crash Bandicoot Hacer todas las reliquias Preciosas reliquias Aquí, bueno, aquí me falta una gema Voy a hacer primero las reliquias Y luego ya le haré unas visitas a las gemas Así que, no os preocupéis, chicos Como veis hay dos caminos Aquí hay una cosa que me desconcierta mucho A ver, creo que era así Bien, tenéis segunditos, segunditas No se me olvida, eh Hay cosas que se me olvidan, pero otras no Vale, aquí está el imbécil de la momia La momia imbécil El imbécil del lanzallamas Déjame pasar, colega Que, que, que Muy bien todo, chicos Que, 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 que queréis Que me la haga la primera, cabrones Que queréis, que soy un viciado de esos Oh Que mil años que he jugado este juego Vale, ahí no me he quemado de mi lado Aquí hay que aprovechar esto Me ha caído, ¿no? Bien Ah, que hay un burpeca ahí Yo no sabía Y va, pues mira ¿Cuál es para que me queme este? Deja de pesar, colega Bueno, venga, vamos a hacer La puta de oro, 20 veces otra vez No, no, tranquilo, tranquilo Respira, respira, respira Respira, respira Respira, airecito bueno Bien, un burpeca Un burpeca, un burpeca Ay Ay, se abre, se abre, se abre Sí, se abre, se abre Oh, oye Muy bien Este segundo Que creo que Mejor Perderlo No, no Está bien Bien cogido Oh, perfecto Me encanta Vale Cuatro segundos aquí Muy ricos también Sí, 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 sí Sí Me cago en todo, tío Aquí como un gilipollas Esto no lo hagáis vosotros Ir corriendo Pero no hagáis esa mierda Porque Es inútil De hecho, creo que Por culpa de eso Ya le he cagado Esta mierda Venga, vámonos Vámonos, átomos Ah, por supuesto Aquí tenemos aquí La plataforma esta Que Es imposible Te la tienes que comer Por cojones Oh, perfecto Perfecto Monito Ni bonito Ni monita Vale Dios ¿Qué podrás? Este se queda quieto Cuidado, cuidado Tiene la máscara ¿Cuánto? Bien, bien De oro Guay, guay Bien Bien Estupendo Chicos Muy bien Bien No está mal No está nada mal No está nada mal No, por las gemas ya vendré El 17 de que va Esto ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Interesante ¿Cómo se hacía esto? La reliquia de esto ¿Matar a todos muy rápido? Vale, pues ahí tengo una Supongo que primero Será ir a por las que estén un poquito cerca Sí, me di un poco los tiempos Vale, ya sé cómo lo voy a hacer Primero esa, luego la otra, vale Vale, bueno, estupendo, estupendo Me encanta, me encanta que me matéis Me encanta, curate, curate, curate Bien, bien Muy bien, bien, bien Vale, esa, esa Muy bien, ese contrarrelau, vamos a tocarle las feras Vale, quedan dos todavía No llevo Vale, bien, 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 le he dado a ese, le he dado a ese, estupendo Vale, bien, como hemos quedado hoy Ahora vuelve a su planeta Vaya ¿Cuánto hace falta para la de oro? A ver, me subo a la velocidad ¿Cuánto? 58 segundos ¿Yo cuánto he hecho? Oh, perfecto Por un puto segundo Sí, me encanta Pues nada Vamos, vamos chicos Pues yo creo que iba bien, ¿no? O sea, más o menos Si no fuera pues estos gilipollas No sé Ah, vale, hay otro Vale, hay que disparar un poco Vale, hay otra Vale, hay otra Verás tú Verás tú lo que me lían aquí Venga, 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 venga Bien, bien Bueno, está mal Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, estupendo Hemos mejorado el tiempo un montón A ver si cae el primer platino No, no va a colar, tío Para sacar un platino Tienes que ser Dios Macho Es imposible Súper velocidad Sí Bien, bien La 18 es Oh, mis preferidas Tell no tales Mis preferidas No te sé la ironía Vale, vamos a ver Aquí no había Hay cajas detrás Lo digo porque a veces ¿Sabéis, chicos? Yuhu Vale, aquí La cosa está En pillar todos los Mierda, se lo tenía que haber pillado Todas las cajas O casi todas Las cajas con segundos Claro Sí A veces Es buena idea Darse un voltio Porque, por ejemplo Aquí hay una caja de 2 segundos Muy rica Así que es mejor pillarla Aquí hay 3 segundos Pero por ahí también hay cajas sueltas Algunas merecen la pena Otras no La mayoría no merecen la pena Porque si te va a dar media vuelta Va a coger una caja Que tiene 3 segundos Y va a perder 4 segundos Pues entonces no merece la pena El tiburón que rico Como viene Y el barco ¿Cómo corre el barco tú? Madre mía Ahora vamos Es un Ferrari el barco No es un barco Es un Ferrari Vamos El tiburón Mira ahí a pelo Vamos a comerte a ti Y a toda tu familia Vale, aquí vamos despacito Ok, 3 segundos ricos Vale Ah, bomba de mierda Vámonos Bomba de mierda Bien Ahí como se abran de pierna Y como se abran de pierna Esos dos Vale Ahí está Bien Muy bien Están 2 segundos ricos Eso si no te estampa la bomba en la cara Bueno, aquí Aquí tenemos Una Bien, bien, bien Bien Cuidado aquí con el imbécil este Pirata este Está todo loco Creo que vamos bien Creo que vamos bien Creo Vale, eso creo que no lo tenía que haber hecho Vale, de puta madre Y me comeré todas Y me mataran Vale Y esa ni la hago De puta madre Que esta pantalla no es buena No es buena Vale, aquí tenemos el tiburón Que es muy rico, eh Muy bueno A veces mejor frenar ¿Cuánto me he hecho aquí? ¿Cuánto tiene que hacerme? Vale, de puta madre A ver ¿Cuánta es la diferencia De reliquias? A ver Venga Corro un poquito ¿Cuánto me he hecho? Dios Queda muy lejos, eh Uff Un montón de segundos Tengo que mejorar la técnica Venga, vamos Velocidad punta Es que hostia Que hay un montón de cajas Esta no la he pillado antes Con razón Todas estas cajitas No la he pillado antes Hay que estar muy atento Como esta pantalla es larga Ves tú que haces el gilipollas ese del ancla Vamos ahí Bien, 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 bien Vale, ahí hemos visto que las cajas no tienen nada O sea, no tienen puntos O sea, no merece ni mirarla Vale, bien, la bomba en medio ¿Cómo no? En medio Pero en medio, eh O sea, no a un laguillo así No, en medio Tibulón de mierda este En medio también Todo en medio Aquí despacito Para pillar el 3 Bomba ahí Muy bien también La bomba ahí Haciendo su coreografía También Las bombas hacen coreografía Aquí en este juego Yo sé que aquí había una zona Vale, hay otra caja Que creo que antes no cogí Yo sé que había aquí Una zona A ver, voy a hacer esto Y creo, oye Vale Ya tengo dos burbadas Dos Aqua Puta madre La bombita Y tu chula Que le den Ahora vas como con menos miedo Vale, pero hay que ataja Ataja y no solo ataja Sino que pilla dos segundos Que esto no lo hemos pillado antes Tampoco Hostia, puta Que fallo Que fallo Que fallo Vale, da igual Venga, el tiburoncito Que me la coma Pero bien Vamos, vamos, vamos Que lo hacemos 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 Sí Hostia, he mejorado Trece de segunda Catorce No, trece 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 Bueno, pues ya tenemos La de oro Siguiente Hostia, puta Hostia ¿Esta cuál es? Tío ¿Por qué? No Dios mío Hostia Son chungas, eh De ahí mi expresión A ver Son muy chungis Vale, ya se han ido Aquí ya recomiendo hacer esto Eso sí Se han puesto toda la mierda Están de acuerdo Para tocarme la polla ¿O qué? Es que tío Yo vamos A veces flipo Sí, voy a hacer esto Porque Vale, ahora parece que están todos los semáforos Uh, venga Sí, sí, no O sea, esta zona es de lo peor, eh El tiempo corre Pensáis vosotros que Vale ¿Que merece la pena esto? Joder, no, no sé Creo que sí A ver, quiero gilipollas esto Vale A la mierda A la mierda Vale Puta madre Puta madre Joder, tío A tiempo perdido ahí ¿Y si hago esto? Ah, creo que va un pelín mejor Solo un pelín mejor Venga Bien, bien, bien ¡Ole! Soy invencible Sí, invencible si me dejáis pasar Bueno, no pasa nada Bien Me quitan la cuacu Pero a mí eso me da igual Porque yo voy segurísimo Buah Va, vamos Vamos por ello Oh Puta madre Esto me parece que era necesario Vamos la puta esto Que no sé si era tan necesario Vale, 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 vale ¿Cuánto? Bien El oro A la primera No, a la primera no Pero A la sexta o así También Jejeje Jeje Toma por culo Bueno Vamos a por mi pantalla preferida Si tú vacila mucho Que vaya Vaya tan dado Tacho Vaya tan... Yo no he marcado corte Porque si no Bueno Vamos a por Tom Wader Dios Esta pantalla es Como si te cogiera un burro Te masticara los huevos Hasta ¡Bah! Hasta que no pudieran más Vale No Vamos a ver Voy a darle al relojito Y ¡Empezamos! Creo que es la mejor pantalla Creo que estés conmigo, ¿no chicos? Sobre todo para hacer contrarelojes Es la mejor Todos guardamos un recuerdo muy bueno De esta pantalla Sobre todo aquí Porque Si No, venga En serio ¿En serio? En serio Apunta bien Y venga No es tan difícil Esta no es tan difícil En serio, ¿eh? Vale Vale Vale, ahora sí Hay que quedarse aquí Por cojones En este Cubículo Ha dicho cubículo Vamos, no es tan difícil, chicos Ay, de puta madre Esto es un fallo Enorme Así que ¡Hasta luego! El bichito del amor ¡Buah! ¿Otra vez? ¿Sabes qué os digo? Vale Vale Bien, 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 bien Perdemos tiempo Pero no tanto Bien, bien, bien Colegas Vamos Mal, mal Muy mal Rápido, rápido, rápido Creo que voy bien Creo que voy bien, ¿no? ¿Qué serio está el Uka-Uka? Acu-Acu, perdón Sí Lo que yo quería Para el agua No sube Cuidado con Eso sí Cuidado con los agujeros Me cago en la puta Tengo que dar y todo Llego, 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 llego Sí Llego, llego Corre, corre, corre Sí Toma Bueno A la segunda O a la tercera O sea O sea Me está yendo bien Está bien Todo está Bi En Bien Bien Muy bien Muy bien No ha ido mal la cosa No ha ido mal esta cuarta, cuarta etapa del tour, cuarta, cuarta etapa del tour, ay, muy bien, bueno amigos espero hayan disfrutado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, en el siguiente vídeo. Si te gustó el vídeo puedes suscribirte en la parte superior del canal, por cada vez que no te suscribes, muare un gatito, y si te gusta el vídeo, ya sabes, dale manita arriba, puedes dar pulgar arriba, también, si no le das, morirá otro gatito, pasen buen día. Dale me gusta a la página de Islanders, o bien, pregúntame lo que quieras por mi AskFM, AskFM, que es, por cierto, muy sensual, recuerda que si no lo haces, morirán muchos gatitos inocentes.